El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendiga a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman, al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite el manto, no te niegues la túnica, dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes, si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman, si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores, y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso, no juzguen, no sean juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, le volcará sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes miden, también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, para entender esta liturgia de este domingo, tres verbos son importantes y ahí más o menos vamos a tener algo para toda la semana y meditando. El primero es ser. Jesús nos invita con esas exhortaciones a ser, ser discípulo, ser cristiano, pero no ser solamente exterior. Yo soy sacerdote, pero tengo que ser sacerdote desde mi ser mismo, de mi vida, de mi alma, soy bautizado, soy padre, madre, soy cristiano, soy catequista. No debemos jamás anteponer el hacer, porque ahí nosotros estamos quitando lo que es más genuino de la fe cristiana, que es la imitación de Jesús, ser como Jesús. Todo lo que Jesús dice aquí, del amar, perdonar, de hacer lo mismo con los demás, viene de nuestro ser. El ser, la consecuencia del ser, tiene que ser manifestada en otro verbo, confesar o profesar podemos usar. ¿De qué manera manifiesto mi ser cristiano, mi ser discípulo, mi ser católico, mi ser sacerdote? Profesando mi fe. Pero una fe que no está, que no depende de rito o de normativa, sino que de mí mismo, de mi elección de seguir a Jesús. Y esta profesión de fe, que es de mi ser, nos lleva a ser constructores, a construir. Y ahí nosotros vamos a realizar estas acciones que Jesús nos ha dicho, y vamos a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Porque si nosotros ponemos antes, el hacer, el construir, lo que es externo, nos olvidaremos del ser. Y hoy nosotros somos invitados por Jesús, en el tiempo actual, a ser cristiano, a ser discípulo, a ser imitado del Señor. Queridos hermanos, tomemos esta semana, que comenzamos hoy, y nos preguntemos, ¿cómo soy discípulo? ¿Cómo estoy siendo discípulo? ¿Cómo estoy imitando al Señor? ¿De qué manera profeso mi fe en el mundo, en mi familia, en mi trabajo? ¿Cómo estoy construyendo el reino de Dios, como bautizado, como catequista, como madre, padre, sacerdote, en el mundo actual? Que el Señor, que es misericordioso, bondadoso y compasivo, nos dé la fuerza y envíe el Espíritu Santo que nos ilumine. Así sea.